A poco más de 23 kilómetros de la ciudad de Los Mochis se encuentra el pueblo señoral de la Villa de Aome, lugar reconocido por su tradición y cultura en cada uno de sus rincones. Fue fundado hace 415 años, tiempo en que llegó a tierra sinaloense el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas, dando inicio al actual municipio de Aome, ya que en 1917 la Casa Azul fungió como la cabecera municipal. Sin embargo, en 1935, Modesto Castro, alcalde en aquel entonces, en silencio y en la madrugada, trasladó el mobiliario y enceres a Los Mochis, convirtiendo a esta ciudad en cabecera municipal, quedando a Aome como sindicatura. Fue el primero que llegó a la región a evangelizar a todos los indígenas lloremes que en ese momento ahí se encontraban. Él, al llegar, él ya hablaba bien la lengua lloreme, entonces los entendió y los formó. Hizo una pequeña iglesia para bautismo. Durante este tiempo, la actividad económica ha sido creciente, con un dinámico comercio, agricultura, pesca y una floreciente industria azucarera en lugares como El Águila, La Florida y San Lorenzo. El lugar tiene edificaciones con más de 100 años de antigüedad, que lo convierten en un sitio maravilloso, como la plazuela en el centro de la Villa de Aome, el parque recreativo, además del arco que da la bienvenida a los visitantes. Los Mochis en 1917 todavía no tenía mucha fuerza, pero ya era el alma de esta región por el trepiche. Pero la Villa de Aome lo principal que nosotros tenemos ahí es la Casa Azul, que fue el palacio un momento, la plazuela preciosa que tenemos, sus calles adoquinadas, el palacio municipal que tiene también mucha historia que contarnos. Otro de los atractivos que encanta es la gastronomía, la combinación de las recetas ancestrales con la diversidad de productos vegetales y frutales. Y es que es casi imposible resistirse a degustar del guacabaqui, costido de res, estofado, tamal de jote, gallina pinta, entre otros más. Aunque aún se percibe como pueblo señoral, la Villa de Aome cuenta con todos los elementos para tomar el distintivo de pueblo mágico, por contar con un gran potencial turístico y una gran gama de costumbres y tradiciones. Ahorita se está trabajando para formar y comentar las rutas turísticas de senderismo que existen por toda la orilla del río. Las hermosas alamedas para ir a pasearse uno o a pasarse el día ahí comentando, darle vida a esa parte del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!